Música Muy buenas a todos gente Acá la droja y les vamos a enseñar un pequeño tutorial Sumamente sencillo, sumamente rápido De como agregar los amigos en Monopoly Go Si Hay un pequeño truquito Y únicamente ocuparás dos aplicaciones Tu Monopoly Go Y otra aplicación que se llama Dos cuentas Simple y sencillamente Esas dos En el video está el link Para que lo descarguen Como pueden ver tenemos 28 30 Es decir, nos falta los amigos para Para tener este El premio Lo que tenemos que hacer primero es Ir a los enlaces De invitar amigos Yo en mi caso Lo mandé a mi WhatsApp personal Para tener el link Y con ese pequeño link Lo vamos a copiar Ahora en la aplicación de dos cuentas Vamos a agregar el Monopoly Go Que es la flechita más La aplicación se te va a abrir Tú nada más la cierras Y procedes a agregar Este La aplicación de Google Google Chrome Creo que funciona con Safari O las demás aplicaciones Pero yo lo hice con Google Chrome Entonces Vas Abres tu Google Chrome Y Acá te va a pedir que Agregues un correo El que tú usas para Para navegar Continuamente Le das usar 50 Luego le das entendido Y ahora Importante Deben hacerlo así Van a tres puntos Y lo usan como una Este De manera incógnita ¿No? Ahora Vas al buscador Y copias el enlace De invitar amigos El que Todo el mundo utiliza ¿No? Lo copias Y le das Enter Oír Luego le das Abandonar Y se te abre En Monopoly Go En tu En tu aplicación De dos cuentas ¿No? Que esta es la Aplicación Duplicada Por así decirlo Te vamos a dar No permitir Porque no queremos Que nos notifiquen Este Esta Aplicación Que solo vamos a usar Para 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 Revisar el tema De los amigos Luego le das Este En el botón verde Estoy de acuerdo Y aquí Importante Jugar como invitado Lo presionas dos veces Y listo Te saltas Lo que es la Animación Ya cuando esto Lo cumples Cierras el juego Le das cerrar todo Y te aseguras De cerrarlo todo Ahora Yo lo hago De una manera Más rápida Pero puedes irte A ajustes Luego lo que dice Aplicaciones Seleccionas la aplicación Varias cuentas Y eliminas el caché Yo lo que lo hago Es desde el buscador Desde mi sistema operativo Escribo varias cuentas Selecciono la aplicación Y donde dice Almacenamiento Elimino el caché O elimino datos Esto que hace Esto hace Justamente lo que está diciendo Eliminar los datos Puedes hacerlo de otra manera Pero es un poco más tardada Que sería Desinstalando la aplicación E instalándola nuevamente Luego Volvemos a abrir la aplicación Y como vemos No tenemos nada Este Se eliminaron Todos los datos Del Monopoly Go Todos los datos De Google Chrome Entonces debemos Que tenemos que hacer Tenemos que agregar Nuevamente El Monopoly Go Y nuevamente Perdón Nuestra Buscador de Google Chrome Ahora lo que tenemos que hacer Es repetir El proceso Desde Google Chrome No agregamos cuenta Lo usamos Sin cuenta Como dice ahí Y nos vamos Nuevamente A los tres puntitos Y usarlo en modo incógnito Vamos al buscador Y pegamos nuestro link De invitación Para agregar amigos El que ustedes conocen El de toda la vida Que se pone en redes sociales O te lo mandas A un amigo Por Whatsapp Le damos Abandonar Una vez Hayamos dado Enter O ir Hacia el link Que estamos pegando Se te abre El Monopoly Go Y tenemos que repetir El proceso Recuerden que inicialmente Nos faltaban dos amigos Esta es la segunda Cuenta por así decirlo De amigos Ficticios De bots Por así decirlo Que estamos creando Le damos donde dice Estoy de acuerdo Le damos a jugar Como invitado En dos ocasiones Y posteriormente Cuando dice La minución Cerramos la aplicación Y ya nos va a tomar Como válido Este El amigo Que estamos creando Nuevamente Vamos al buscador O directamente Ajustes Como les digo Sechonamos varias cuentas Nos metemos En almacenamiento Eliminamos Todos los datos Eliminamos El caché Lo que vamos a hacer Es resetear Únicamente Resetear La aplicación Este Y Como les repito Pueden Desinstalar La aplicación De varias cuentas Y reinstalarla Pero así De una manera Más rápida Más sencilla El video Se está extendiendo Un poco Pero Lo estoy haciendo Para que usted vean Varias veces Varias veces El procedimiento Para que les quede Todo claro Y volvemos a repetir Agregamos el Monopoly Go Una vez que lo Agreguemos A la aplicación De varias cuentas La aplicación Se va a abrir Usted la cierra Y agrega La aplicación O el buscador De Google Chrome Nuevamente Al agregar La aplicación La abrimos Perdón Y La usamos Sin cuenta Para no tener Que meter El correo Que usamos Normalmente La contraseña Etc Lo usamos En cuenta Vamos A los tres puntitos De la esquina Superior derecha Lo usamos De manera Incógnita Pegamos Nuestro link Personal Es el nuestro Verdad gente Que nadie Te vaya a timar Ponga este link Que este link Le sirve No Tiene que ser el link Que nosotros usamos Cuando queremos agregar A otra persona Como nuestro amigo Lo usamos Lo pegamos Y nos va a salir La Cuadro de texto Y le damos Abandonar Esto lo que nos va a hacer Es abrir La aplicación De Monopoly Y Este Le damos No permitir Eso es para desactivar Las aplicaciones Porque Esta aplicación De varias cuentas No la vamos No la vamos A utilizar Y Posteriormente Le damos Estoy de acuerdo Jugar como invitado Dos veces Y este Nos salimos Una vez Empezamos Ahora Si recuerdan Pueden retroceder El video Nos faltaban Dos amigos Para completar Los treinta No Le hicimos Tres Ahora Abrimos Perdón Nuestra aplicación La original La que usamos Para jugar Diariamente Y vamos A ver Los resultados Que obtuvimos ¿No? Como pueden ver Nos llegan Notificaciones Y te agregamos A Enrede El Y Dos más Y nos Puedan Abandonar Y nos Dan Nuestra Algo Y Nos H